La institución educativa técnico-industrial Antonio Álvarez Restrepo avanza con la implementación de su proyecto de convivencia que las diferencias nos unan. Este proyecto está orientado a mejorar la convivencia escolar en dicho plantel educativo. Una estrategia que se pensó desde el Consejo de Padres de nuestra institución y se fue extendiendo a las otras dependencias, como el Comité de Convivencia, como la Personería Estudiantil y otras instancias del gobierno escolar. En el día de hoy nos encontramos en una actividad muy llamativa que ya lleva varios años, que es la carrera de observación. Hace parte del quinto reto de nuestro proyecto de este año. Es una carrera de observación basada en el lema de nuestro proyecto, que es que nuestras diferencias nos unan. Y tiene como objetivo mirar las diferencias de las personas. En cada base se analizan las diferencias de las personas. Entonces, estamos aquí en una de las bases y nos sentimos muy contentos de proyectar nuestra institución a la comunidad. Es de anotar que los problemas en la convivencia escolar influyen en el progreso de las actividades académicas, dificultando el desarrollo integral, social y emotivo de los niños y jóvenes. Había mucha rivalidad entre los mismos compañeros de grupo y también en el exterior, ¿cierto? A partir de esto, como hay medidas disciplinarias, académicas, y es un concurso en el que se ha beneficiado el grupo ganador. Entonces, como que todos están aportando ese sentido de pertenencia por el grupo, el hecho de competir sanamente, porque es una competencia muy sana, el saber que al portarse bien y trae sus beneficios no solo personales, sino que también se les va a hacer un reconocimiento. Yo pienso que esto genera que cada estudiante se motive a dar lo mejor de sí. Realmente sí se han visto resultados de lo que estamos haciendo, porque hemos mejorado mucho. Primero, académicamente, y segundo, los problemas y todo lo que se veía en el colegio ya ha cambiado mucho. Entonces, pues para nosotros ha sido muy importante y pues esperamos seguir viendo los frutos de esto, porque en realidad nos ha gustado mucho a nosotros como estudiantes y como integrantes de nuestro colegio. La idea con ese proyecto es generar mejores ambientes de aprendizaje a través de la participación de toda la comunidad educativa. Ellos aprenden de convivir en el colegio, en la sociedad, en la familia, aportando y no discriminando. Hemos aprendido, digamos, el control de las drogas, hemos aprendido a respetar al otro, si, digamos, tiene una diferencia hacia otros hechos, si le gusta tal cosa u otra por su raza. Entonces, pues ha sido muy importante, tanto a nivel institucional como para la vida diaria. Para esta carrera de observación, la institución educativa contó con la colaboración de diferentes entidades, entre ellas el Centro Penitenciario y Carcelario de Sonzón, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y el canal comunitario Sonzón TV.